Ya veíamos a Deportes Concepción en el Morro, pero también se realizó la clasificatoria nacional de vela láser para definir a nuestro representante en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Matías del Solar una vez más va a representar a nuestro país en aquella cita olímpica y la corrida nocturna, la tradicional, ya su quinta versión, se corrió este fin de semana en el puerto. Veamos. La segunda fecha del clasificatorio nacional de vela láser para los Juegos Olímpicos de Río 2016 se disputó en Talcahuano. En solo un día de competencia, el destacado Matías del Solar se adjudicó el derecho a representar nuevamente a Chile. De cuatro regatas ganó tres y en la otra llegó segundo, puntaje suficiente para estar en Brasil. Espero mejorar los resultados de las Olimpiadas anteriores, que no he quedado muy conforme. La primera Olimpiada que fui fue la que mejor me fue y las otras dos, que es donde mejor preparado llegué, no tuve el rendimiento que yo esperaba. Así que es como sacarme esa espina y en el río ojalá poder mejorar mi resultado histórico. Pero Talcahuano fue el epicentro del deporte el fin de semana. La corrida nocturna, con motivo del aniversario 251 del puerto, convocó a cerca de 4.500 runners. Me parece muy bien, un buen impulso hacia la sociedad y ojalá se hagan más seguido. Estoy emocionado, dispuesto a correr, a dar todo, celebrando mis 40 años en esta corrida de Talcahuano, así que feliz. Es bonito, ojalá que toda la comuna haga lo mismo. Los participantes sortearon los 2, 5 y 10K y ya es una tradición que el recorrido nocturno contemple además pasar por el interior del puerto Chorero, circuito que más que ganadores busca que la familia completa practique deporte. Ya es tradicional la corrida nocturna Talcahuano, esta es la quinta versión y 4.500 participantes se dieron cita.